Ay, no me he cambiado Oye, que ya ven como que un cep de esta horita de televisión Muy bien, hasta durmiendo ya está ya, mira Hasta durmiendo ya está relajado ya Este que ya está abajo de aquella casa en el miel Ahí, arriba en la calle, en la pimenta No, hombre, no Apúreme Es que la bañilla para mí es lo preferido La bañilla sirve Una serie de grabación Ay, grabaron ahora, vamos a ir durmiendo Ya no lo sketches, grabaron ¿Puedo dormir? Ya para ir a la milla, grabando En la casa La llave en la casa de mi vecino El vecino se metía en mi vida Vi que yo lo mostro como a vacaciones En la casa de mi vecino ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo tenía mentira Una escena acá un poquito Ustedes, mi esposa, mi... Ay, de acuerdo, nunca la va a probar Mi pena más, o sea Tenía que ser la... O sea, que... Me tenía que abrazar a joder Matándote, le dije a la persona ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Y como en cinco veces que ya hicimos y nunca lo sabía ¡Ah! 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 Es que sí cuesta eso de que a mí no le da pena Y... Con vos, Eva, teníamos que estar las dos, nos te la toques ¿verdad? Que yo le llamo Que yo le llamo Que yo le llamo Con... Con la madre ¡Ah! ¡Qué comida! Caso del medio de la vida real ¡Qué rico! Yo no sé por qué no le junto a la web ¡Ja, ja! Yo sé No le voy a preguntar ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí La probara la la derecha ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pues sí así que señores vénganse para la debería de en cara sucia aquí hay dos neverillas una se llama choba y la otra se llama choba esta aquí está por el puente en cara sucia el salvador si quiere venir a comer con la nereida o la niña amin o la niña wendy o la niña jessica se puede mientras mi estado pero Pero yo digo ya dos, pero ya la gente ya tiene que hablar, es novio, porque va a haber una pareja, pero ustedes no saben si son amigos, ustedes tienen que ver la gente al cero. ¿El caballo no lo puede ver como un hombre? Si yo a mi miro como un hombre, ya decirte ya, uye esta, una maricana ya, nuestra capeta ya, aquí en la gente. No, pero un chavo, pero uno lo sabe, porque da la vergüenza. Porque pone vergüenza, le pone la vergüenza. Le venta tu comida, muchas veces. Es que, ah, pero la cazo, mire. ¿Qué va a ser? Pues la verdad, ahorita no está, no me está. A ver, vamos a ponerle a esta, por favor. Aquí se escucha como eco, como está ahí encerrado. Eco, 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 eco. Es muy fuerte, a todos los que encuentran. No me he estudiado grabación desde aquí, vamos. No, no, no sé si. Muy, muy, no puede ver eco. Eco, eco. No sirve, va. Chode, chode. Sí, para que no se escuche ni un iguja, ni allá afuera. La romita. Se come a un pelado. Se come a un pelado. Ah, yo digo que se va a hacer. Solo, te digo. No, se encerta, sigue. La televisión, sigue. La televisión, sigue, se encerta. Vaya, pero hay que hacer un estudio, escucha. Aquí fuera bonita que la pertenece. Vaya, que yo quiero. Te voy a poner la cantada, sí. Dice que lo hago de tú y te quiera, pasa el sol, por el pie. A tu vida la estás metiendo. Para tu vida la estás metiendo. Yo creo que lo más paro en el sorbetín. ¿Qué? Te lo creía. Te cae sin creer. 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 Ya le pego allá. Un short. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Un short. Chocis, vamos ahorita. Por el taberno, vamos. Por el taberno, vamos. Por el taberno, vamos. Por el taberno, vamos. Vamos a hacer el chota. Ya te yardo. Vale, por el lado aquí. Quiero. Para la cama. Por el murio. ¿Qué? Por el murio. Y la cama, por elhunuten. Si, el flunuten lo hace ya. Siempre se ve. ¿A la taberno, mamita? Allá, al taberno. ¿A la taberno? ¿A la taberno? Bueno, y al barro de vento. Y al estributo. Y el barro de vento. a la mano siempre le daba un chop de vino solo tomaban muerto no tomaban si y ustedes de buena falta solo, agarro malo psss psss sorbete ahora un colón dos colones y tres antes pasaba un camioncito hace poco estaba poniendo estaba viendo una perlícula y me apareció ese voladito bailaba una mierda uy que si, le seré caro pero si supiera que el carrito pasaba te sigue haciéndolo así me pego una perlícula uy del carrito que encantaron pero no se ha apareado porque todo el carrito ponía uno parante viene el viernes el marco fue lo de conocer porque porque lo había hecho ni vendía el propio marco ya 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 porque una quien se inventó eso se lo mató a serpe y se lo mató a serpe y se lo mató a serpe el marco fue lo de conocer el propio yo ni yo y en el momento que yo la pichas y el carrito y el carrito y el carrito y el carrito y 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 Gracias.